Con mi voz de trovador Le cantaré un pajarillo Quiero darles mis saludos Y atención a lo que digo Ya que quiero aprovechar Porque estamos reunidos Para rendirle homenaje A un héroe muy conocido El primero de febrero Hablando del otro siglo En el año 17 Doña Paula tuvo un niño Nació en el pueblo de Cuba El ilustre mirandino Lo llamaron Ezequiel Zamora fue su apellido Creció y se hizo comerciante Y ya de cura el testigo Fue gran líder democrático Respetado y aplaudido Acusado de alzamiento Fue golpeado y detenido Cuando sale de prisión Medita y se hace casquillo Comienza la lucha armada A plomo, lanza y cuchillo Y es cuando Ezequiel Zamora Demuestra que es agresivo Dirigiendo un pelotón Va desafiando el peligro Ganando varias batallas Se hace aún más conocido Fue nombrado general El pueblo lo ha decidido Y hoy en día es orgullo nuestro Llevar tu recuerdo vivo Dedico este joropo con todo cariño A la universidad de Ezequiel Zamora La universidad que siembra Y esto no es todo Paisanos todavía no he concluido Voy a seguirme Recordando lo que está escrito En los libros Se enferma y cae en prisión Pero no estaba rendido Y fue condenado a muerte La corte lo ha decidido Pero su madre llorando Suplica perdón por tu hijo Y el presidente Monagas Le concede lo pedido Cambia su pena de muerte Por diez años de presidio Pero el general Zamora Huye en el primer descuido Era un hombre con coraje Audaz y muy decidido Insiste y forma una tropa Pelea con el enemigo No recuerdo exactamente Los triunfos consecutivos En Santa Iglesia demostró Su calidad de heroísmo Y fue por allá de San Carlos Donde murió su destino En plena acción de batalla Sin saber de dónde vino Una bala se apagó En la hacienda el mirandino Así falleció el caudillo Y finalmente les digo Que viva Ezequiel Zamora Y sembremos con cariño ¡Suscríbete al canal! Gracias.